Este sábado dieciocho vas a vivir la fiesta perfecta La diosa disco te trae una noche impresionante DJ Darkomisar en acción Si, uno de los DJs productores más impresionantes de toda la Argentina Llega para elevar la fiesta a lo más selecto En vivo con todas las producciones de Audio Killers Un show a nivel internacional Y junto a él, el DJ residente Brian F Además, sorteo de merchandising, regalos, CDs, remeras y una puesta en escena única Robot LED, Jet, CO2, luces y sonido de alta definición Este sábado dieciocho de julio, anticipamos el Día del Amigo Con una noche impresionante La diosa disco te presenta a DJ Darkomisar en acción Ruta número nueve, kilómetro novecientos veintiocho Ojo de agua, Santiago del Estero Argentina